La trabajadora social de la Escuela de Lomas de Cocorí habló sobre la discriminación hacia las personas en medio de la pandemia. Esta semana, TV Sur Noticias dio a conocer el caso de una paciente positiva que vive situaciones complicadas en Pérez Celedón debido a su enfermedad. En tiempos de COVID me parece importante hablar sobre el significado del estigma social, situación por la que muchas personas enfermas y sospechosas del COVID-19 están sufriendo. Iniciaré explicando que el estigma social en el contexto de la salud es la asociación negativa entre una persona o un grupo de personas que comparten ciertas características y una enfermedad específica en un brote epidémico. Esto puede significar que las personas sean discriminadas y etiquetadas. Y es que la afectación debido a esta situación es grave, no solo para el paciente. Esta estigmatización puede afectar negativamente a quienes tienen la enfermedad, así como a sus cuidadores, a sus familias, amigos, vecinos y a la comunidad en general. Es importante saber, ¿por qué el COVID-19 está causando tanta estigmatización social? Bueno, recordemos que por ser una enfermedad nueva o desconocida, existen muchas preguntas, miedo, confusión y ansiedad entre las personas. Por lo tanto, en una persona enferma o sospechosa por el COVID-19, la afectación es directa, tanto para ella como para las personas cercanas. ¿Pero por qué sucede esto con el COVID-19? Debido a que por ser una enfermedad nueva, se crean estereotipos perjudiciales, como por ejemplo, agresiones físicas, verbales, amenazas de muerte e incluso terrorismo emocional. Lo cual nos trae como consecuencia que otras personas escondan la enfermedad para evitar ser discriminados. Impide además que busquen atención médica, así como que adopten comportamientos poco saludables, conllevando esto a que muchas personas no quieran ser examinadas, tratadas o puestas en cuarentena. La especialista brindó algunas recomendaciones que vale la pena tomar en cuenta. Algunas de las recomendaciones que debemos seguir en tiempos de COVID son, bueno, en primer lugar, informarnos sobre la enfermedad en fuentes confiables y seguras, confiar en nuestro fortalecido y eficaz sistema de salud, mostrar empatía y apoyo hacia las personas que padecen la enfermedad y poner en práctica las medidas de protección. Por esta razón, el gobierno, los ciudadanos, los medios de comunicación, las personas con influencia clave de diferentes instituciones, tenemos un papel importante que cumplir para prevenir y detener la estigmatización que se ha venido presentando. Además, es necesario ser conscientes y considerados al momento de comunicarnos por las redes sociales y por las otras plataformas de comunicación. Una situación real que viven los pacientes del nuevo coronavirus.